La espera ha terminado, da luz verde para el libramiento Cervera Las Teresas, obra que arrancará en próximos días. Así lo anunció el director de obra pública Héctor Morales, quien además comentó que para dar arranque a la construcción, solo se está a la espera de definir quién será la empresa encargada de la carretera. El proceso lo está llevando a cabo el gobierno del estado, ya llevó a cabo el proceso de licitación. Ya hubo la entrega de propuestas, en teoría, y según la reunión que tuvimos la semana pasada con el subsecretario, el ingeniero Ponce, el día de hoy se estará dando el fallo y yo creo que en breves días se estará empezando la construcción. Todo depende aquí del fallo que vayan a dar, seguramente el día de hoy estarán anunciando al licitante ganador, la gente de gobierno del estado, y ya nada más el trámite en lo que contratan y les entregan el anticipo, pero yo creo que ya en no más de dos semanas deberá estar empezando esta obra. 80 millones de pesos es el presupuesto para la ejecución de la carretera, la cual medirá 1.1 kilómetros con cuatro carriles, banquetas, alumbrado LED y una ciclovía. Mira, no sé en cuánto lo vayan a asignar, el presupuesto andaba rondando los 80 millones de pesos, es para ejecutar una obra que aproximadamente mide 1.1 kilómetros, van a ser cuatro carriles, camellón, guarniciones, banquetas, va a tener ciclovía, alumbrado LED, incluye un puente para poder librar el río Guanajuato y el entronque con la carretera 110, que es la Guanajuato-Silao. Desde el 2017 ya se había anunciado el proyecto del libramiento, sin embargo, por cuestiones de algunos particulares no se había podido ejecutar, ya que dicha carretera pasará por dos predios, los cuales la actual administración tuvo que pagar alrededor de 10 millones de pesos para liberarlos y a cuatro años, hoy el libramiento Cervera-Las Teresas es un hecho y en máximo ocho meses, la capital estará estrenando carretera nueva. Las licitaciones que está haciendo últimamente SICOM, aparte de licitar el monto, también están concursando el tiempo. Según lo que me informaron a mí, los tiempos van variables, desde los 270 días aproximadamente hasta los 300 y cacho. Yo creo que un tiempo bastante prudente van a ser esos 200 y cacho de días, que son aproximadamente ocho meses para poder ejecutar la construcción. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.